Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Vueltrelibros. Hoy entrevisto a Yvonne Martín, autor de La danza de los tulipanes. Muy atentos porque al final de la entrevista sortearé un libro como este, La danza de los tulipanes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero te voy a preguntar si es Yvonne o Yvonne. Es Yvonne, el asunto es que lo vemos escrito sin tilde, que es donde debería llevar una tilde en la O, Yvonne, pero es un hombre vasco, entonces en vasco no existe la tilde y por eso se puede llevar a equívocos, pero es Yvonne. Así te viene menos fácil de ortografía. Claro, tenemos esa suerte. Los vascos tenemos un idioma bastante complicado, pero no tenemos la tilde, no tenemos diferencia entre B y V porque no existe la V, con lo cual todo va con B, no tenemos la C, todo va con K, entonces, bueno, dentro de que es un idioma complicado, tiene una serie de normas ortográficas que facilitan bastante. ¿Escribes en castellano o también escribes en euskera? Escribo en castellano. Yo puedo hablar en euskera en mi vida cotidiana, pero mi idioma materno es el castellano y me resulta mucho más fácil y mucho más rico hablar en castellano. No sería capaz de escribir un libro en euskera con la riqueza que yo querría. Es la primera novela que leo tuya y creo que además se ha arrancado muy bien porque arranco con lo que parece una nueva serie que toma quizás algún personaje de las anteriores, pero que si no has leído no pasa nada. ¿Es así? Sí, es así. La Harta de los Tulipanes es una novela con la que mi intención es que cualquier lector pueda empezar totalmente de cero. Es una novela con la que estreno editorial, Plaza Injanés, del grupo Penguin Random House, y mi intención es que cualquier lector me descubra a partir de esa novela. Pero es verdad que yo tenía una serie anterior de cuatro novelas policíacas que se iniciaba con El Faro del Silencio y bueno, lo que he querido es hacer un pequeño guiño a las personas que ya me habían leído. Y bueno, en La Harta de los Tulipanes hay algún personaje principal que en su día, en la serie anterior, eran personajes secundarios. Entonces, bueno, para quien parta de cero no va a notar nada, para quien venga del pasado se va a encontrar con la sorpresa de que, ¡ay va! Este personaje que me suena, de repente es protagonista. Una trama compleja. De hecho, arranca de un modo espectacular. Una mujer atada, sentada a las vías del tren, retransmitiéndose en directo por Facebook, en vez que el maquinista a clavarollares es su marido. ¿De dónde sacasteis un idea tan maquiavélica? La verdad es que la idea es muy, muy maquiavélica. Y yo mismo me lo planteo y digo, no sé de dónde salió, porque además, no siempre, siempre tengo claro más o menos por dónde va a ir el libro, tengo claro el final del libro, pero no siempre tengo tan claro el inicio del libro. Y a veces incluso comienzo el libro por capítulos más avanzados y dejo ese primer capítulo para cuando tenga el libro más maduro. Y en cambio, en La Harta de los Tulipanes fue lo primero que escribí. Tenía clarísimo que el libro empezaba así. Y no sabía cómo iba a continuar, pero tenía clarísimo que empezaba en esa vía de Urdaibay. Yo estudié periodismo y siempre he querido ser locutor. De alguna forma creo que me vengo de ese destino que me ha llevado a no ser locutor de radio, matando a una locutora. Y además, antes de eso, quería ser maquinista de tren. Pero como soy miope, en su día los miopes no podíamos ser maquinistas de tren. Con lo cual, yo creo que todas mis frustraciones han ido de manera inconsciente, han ido a parar a ese primer capítulo. Por eso tratáis tan mal el periodista de la radio, ¿no? Pura venganza. Pura venganza, pura envidia en realidad, ¿no? Envidia de no haber podido ser locutor de radio, que era un poco mi sueño. No sé, no, pero es verdad que hay periodistas de todo tipo en el libro y sobre todo vamos a ver esa figura de Aymar Berasarte, un locutor que por el éxito, por conseguir ser el primero en tener la noticia, pues escapa de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, yo creo que existen, son los menos, pero existen. Además de ese arranque tan espectacular, que lo diré, se nota que está pues hecho, arrancado desde ahí, porque hay cosas que cuando lees la novela dices, vale, escribió todo y ahora puso algo al principio que entronca con todo el marco. Aquí se ve que empezáis así. Pero ¿de dónde sale esa idea de los tulipanes? Esa que está de hilo conector de toda la trama, un tulipán rojo muy especial, en una época en que los tulipanes no están florecidos. Claro, es el... bueno, primero, es que todo son frustraciones. Ahí entra yo, con 22 años, hago un interrail y en una parada en Ámsterdam compro unas semillas de tulipanes. Entonces, en el jardín, en el jardincito que tiene mi madre, intenté cultivar aquellos tulipanes y nunca salieron. Y me costó un montón y indagé por qué no salían aquellos tulipanes. Y bueno, entonces descubrí que el tulipán con un bulbo es relativamente fácil. Pero a partir de semillas, necesitamos 5 años de cuidados de la planta, con unas temperaturas muy especiales, tal y cual, para que eso llegue a florecer. Entonces, lo que quería era contar de origen que el asesino es una persona muy meticulosa, que es capaz de rivalizar con la propia naturaleza, que tiene, bueno, pues una inteligencia, una perseverancia terrible, ¿no? Y es, bueno, pues el tulipán para mí fue claro por ese lado, por eso. Y por otro lado, porque me parece que a nivel de magnetismo visual, sobre un cadáver, un tulipán rojo, me parecía que quedaba... Me imaginaba una película con ese tulipán rojo encima de un cadáver casi en blanco y negro y decía, ¡buah, qué fuerza más total! Pues yo llevo años con tulipanes y lo cierto es que me he enterado de las semillas leyendo tu lobella, porque yo siempre he ido trasplantando los bulbos de un año para otro. Pues has dado con la manera más sencilla y luego es posible, puedes, a través de esos bulbos, ya el rizar el rizo, el más difícil todavía es conseguir la hibridación y es conseguir que de dos variedades de tulipanes crear una variedad propia, que es lo que hace nuestro asesino, y que ya es algo que, bueno, o sea, está reservado a muy pocos y además le puedes dar tu nombre a ese tulipán y ese tulipán ya perdurará y quedará por sécula séculorum, ¿no? O sea, que te animo, si estás en el mundo del tulipán, a que intentes ya eso para quedar ya para la posteridad, ¿no? Con tu propia variedad de tulipán a la que tú le puedes poner el nombre que tú quieras. O sea, que te has encoyado muchísimo los tulipanes. Muchísimo, muchísimo. ¿Y cuál es el tulipán favorito? Bueno, hombre, me encanta por lo que supone de... Hay uno que es el Caperucita Roja, que está muy bien, pero hay uno que para la megalomanía de nuestro asesino es el Red Emperor, el Emperador Rojo, que me parece además es muy bonito, es muy especial, con seis pétalos como todos los tulipanes, pero de un rojo, bueno, espectacular. Sí, sí, y además lo que supone, ¿no? No sé tus novelas anteriores, pero en esta la naturaleza está muy presente. Más que la naturaleza, en este caso, ¿qué es el mar? Sí, bueno, para mí las... el mar es algo... Bueno, yo he nacido en San Sebastián, he crecido en San Sebastián. Para inspirarme, para mí es normal el ir a pasear horas y horas a la playa de la Concha en invierno cuando no hay nadie y caminar de un lado a otro, como haría cualquier jubilado o cualquier paseante de perro. Y me dedico a pasear por ahí y voy ideando mis tramas, ¿no? Pero el mar siempre está presente y ese olor a salitre y las olas. Y para mí una novela en la que no esté el mar es casi casi inconcebible, ¿no? Y Urdaibay es ese lugar, es esa comunión perfecta entre el mar y la tierra. Y, bueno, es un lugar que a mí me enamoró. Tuve muy claro que la novela tenía que situarse ahí. Y creo que lo más apasionante para cualquier lector a la hora de leer la novela es que, de alguna manera, se va a sentir viviendo en Urdaibay durante unos días, ¿no? Los días que dura la novela o los días que le dure la lectura de la novela. Que no son muchos lo que dura. Ya, con lo que me cuesta de escribir, ¿eh? Yo me tiro un año entero escribiendo y luego aparecen los lectores y me dicen la ley en tres días y es como, no, por favor, otra frustración más para mí. Pues te voy a decir cómo quitarte esa frustración porque el otro día nos lo dijo un escritor. Ah. Que cuando alguien le decía, me la ha leído en dos días, ya, maravilloso, porque tengo otras tres, te las puedes leer en dos días y así se me ha aterrido todo. Ya está, ya está, me parece muy buena idea, me parece muy buena idea. Mira, pues voy a hacer eso. La primera vez que me digan esto, como tengo varias pruebas, pues hay otras cuatro, ya está, tienes trabajo para los diez días siguientes, muy buena idea. En esta novela los protagonistas fuertes son quizás las mujeres. Sí, 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 sin ninguna duda hay dos protagonistas, Julia Lizardi y Anne Cestero, las dos herchañas, que, bueno, se han llevado el protagonismo, el protagonismo me lo han robado porque en realidad yo quería haberlo repartido entre los cuatro protagonistas, entre los cuatro herchañas, ¿no? Hay otros dos de género masculino, tendríamos a Chema y a Itor, pero se me han ido quedando en buenos secundarios, pero nada más, ¿no? Julia y Anne son los personajes en los que además yo me reflejo, o sea, yo hay muchas cosas de mi propio carácter, de mi propia personalidad, de mi propio día a día que las reflejo en Anne Cestero y en Julia, ¿no? Y por ejemplo, esa costumbre de Julia de nadar en el mar todas las noches, pues es algo que hago yo todos los días, no de noche, pero todos los días a mediodía después de terminar de escribir y antes de irme a casa, para sacudirme de encima todos esos crímenes, pues me gusta darme un baño en el mar, en la concha y, bueno, pues de hecho ya aprovecho y me inspiro un poco, ¿no? Después cuando ya me seco y ya no tengo tanto frío, pues se me ocurre algún asesinato porque sales como un poco turbado, ¿no? De bañarte a 8 o 9 grados, no se te ocurre nada bueno en ese momento. ¿Pero si acaso se ocurre algo? Bueno, bueno, realmente cuesta, ¿eh? Porque la cabeza se queda un poco como totalmente cortocircuitada, pero en el momento que empiezas a entrar en calor y empieza un poco otra vez a fluir la sangre empiezan a ocurrírse que quieres matar a ese de ahí o a ese otro o a ese que te miraba mientras te bañabas y te animaba que venga, que valiente y tal, y dices, ahora te mataría, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Entonces sí, van surgiendo ideas. La verdad es que la concha, el mar es súper inspirador siempre. Para el tema de las comisarías y demás, ¿cómo os habéis documentado? Pues con mucho contacto con herchañas. Por suerte en mi entorno tengo unos cuantos y además que están un poco en diferentes ámbitos dentro de la herchaña. Tengo amigos que están, tengo un oficial que es oficial en la comisaría principal de San Sebastián, oficial de investigación. Luego tengo una amiga que está en seguridad ciudadana, es una herchaña de las de uniforme, de las que patrullan las calles. Entonces tengo una herchaña en salvamento marítimo que me ha venido muy bien para los episodios de Urdaibay o el final en la zona de Gastelugache, que llega a la Zodiac y tal. Y luego tengo otro que está en investigación, pero es un agente raso, ¿no? Entonces, bueno, pues hierve el teléfono. Cada vez que tengo dudas de algo, llega un WhatsApp corriendo de Oye, ¿cómo haríais esto? ¿Cómo haríais lo otro? Y entonces, pues muchas veces me contestan, incluso desde un coche patrulla, diciendo Bueno, pues mira, esto lo haríamos así. Otras veces me dicen, oye, Ivonne, por favor, no des ideas tan turbias, porque realmente a nadie se le había ocurrido. Y como se le ocurra, realmente no tenemos solución para eso, ¿no? Y eso me llega a una pregunta que me he estado haciendo toda la noche. Es una curiosidad muy particular. ¿Realmente la Archancha puede llevar piercing, tatuajes y todo esto? Sí, mira, eso es algo muy curioso. Y es que la Archancha, me imagino que como otras policías, en otras policías no lo he mirado, pero la Archancha, que es la que en este caso me interesaba, tiene un código deontológico que está escrito en el que dice que la Archancha debe de ir aseado y dar aspecto serio y aseado. No dice nada más. Entonces, claro, en los años 80 eso significaba no llevar tatuajes, no llevar piercings, ni nada por el estilo. Pero en el año 2019 queda un poco, pues depende un poco del comisario de cada comisaría, pero en realidad, yo conozco los Archanchas que comento de mi entorno, todos o casi todos tienen tatuajes, alguno tiene piercings, bueno, ya no es desaseado llevar piercings o llevar tatuajes, ¿no? Entonces, ha quedado todo un poco en una especie de limbo, ¿no? Pero es verdad que si el responsable de la comisaría X, la de Bernica en este caso, pues es un poco retrógrado y no le gustan esas cosas y decide que eso es desaseado, pues igual puede obligar a sus erchañas a tenerse que retirar los piercings. Me imagino que ya escribiendo la continuación. Sí, escribiendo la continuación y escribiéndola además en la Costa Vasca, sigo en la Costa Vasca como te comentaba, para mí el mar es muy importante y me he dado cuenta, aunque he escrito otras novelas más de interior, que cuando el mar está, disfruto más de la novela, disfruto más de la escritura, me siento más viviendo dentro de la novela y creo que el lector también se va a sentir más dentro de ella, ¿no? Entonces, para mí es importante. Cuanto más dentro te sientas tú, más dentro nos sentimos nosotros como lectores. Claro, yo creo que ese es el juego, ¿no? Si yo me siento viviendo en ese lugar, y de hecho es algo que cada vez hago más, ¿no? Para escribir esta novela de Urdaibay, La danza de los tulipanes, pues estuve una temporada viviendo en Urdaibay, en la casa que luego he convertido en la casa de Julia. Para escribir la novela que estoy escribiendo ahora, más en la zona de Onda Rivia, pues estoy yendo por lo menos un día a la semana a pasar el día entero por esa zona, paseando, escribiendo allí. Y creo que es la manera de vivir los sitios, de sentir los sitios, y de conseguir que el lector se sienta trasladado a ese sitio. Pues quedamos enlazados para con la la próxima. Pues ojalá sea pronto. Yo estoy disfrutándola, pero bueno, soy el primero que está deseando terminarla también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si quieres conseguir el libro, lo tienes muy sencillo. Además de ser seguidor del canal, tienes que enviarme la respuesta a la siguiente pregunta. Porque ya que esta novela, entre otras cosas, habla de tulipanes, le pregunté que cuál era su tulipán favorito. Tienes que mandar la respuesta al correo que te está dejando el buito. Y tenéis de plazo hasta el 13 de febrero. La semana siguiente, en una videoreseña, daré a conocer quién es el ganador de este ejemplar. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y si no os queréis perder ninguno de los vídeos, ya sabéis. Suscribís, le dais a la campanita y así nos vemos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!